Hola compañeros, les saludo a su servidor de Javier Córdoba y bienvenidos a su canal de Javier te enseña ¿Pero qué coño es lo que enseñas pedazo de maricón jajaja? A ganar dinero por internet Ah bueno si pues si, dale play Hola que tal amigos, espero se encuentren muy pero muy bien El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante Que tiene que ver con la crisis que está sucediendo actualmente en muchos de los países de nuestro planeta Y vamos a estar hablando en que puede afectar dicho tema a nosotros las personas que trabajamos por internet Que generamos ingresos por internet y en que puede beneficiar Como bien saben por acá actualmente en mi país Venezuela Estamos en lo que es una cuarentena Al igual que puede ser que en tu país de Ecuador, Perú, Chile Yo creo que la cuarentena es a nivel global Lo cual se debe a que la pandemia se ha expandido demasiado Entonces por ende los países han entrado en un estado de alerta Donde debemos de cumplir una cuarentena para tratar de parar esta pandemia Yo por acá tengo lo que es un informe sobre los casos que hay actualmente Fíjate que actualmente hay 1.388.000 casos Con 81.000 muertes Esto es a nivel total Números bastante desagradables por así decirle Pero nosotros como personas respecto a eso Solo queda dejar lo que es la salvación de este virus en manos de Dios Y como bien saben cumpliendo con nuestra cuarentena Por otro lado si nos vamos a las desventajas que esto trae A lo que son los emprendedores por internet Como lo somos nosotros que estamos trabajando día a día por internet Generando ingresos Yo desde mi punto de vista no le veo ninguna desventaja La única desventaja que había visto era que el mercado de cripto Y el mercado de forex había caído Pero eso sería desventaja para los que hacen trading En el caso de muchas personas que no hacen trading No le veo en realidad ninguna desventaja Más bien al contrario Yo creo que es este el momento para enfocarnos más a fondo Con este mundo de ganar dinero por internet Ya que como ven acá tenemos los números por países Clasificado en España 140.000 casos En Italia 135.000 casos Estados Unidos 395.000 casos Lo que se debe que hay una cantidad de casos sumamente elevada Por lo que al terminar nosotros la cuarentena planteada La primera cuarentena planteada Lo más seguro es que venga una segunda Y quizás hasta una tercera cuarentena seguida Para que así se termine de exterminar lo que es esta pandemia Como bien saben las personas no están generando lo que es ingreso Con su trabajo común Y ellos como bien saben al igual que nosotros Necesitan vivir, necesitan comer, tienen sus gastos Sabemos que muchos gobiernos han estado supuestamente apoyando en ciertos países Pero como bien saben en la mayoría de los casos ese apoyo no es suficiente Por lo que esto viene siendo un punto a favor a nosotros los que emprendemos por internet Ya que muchas personas van a acudir a este mundo a tratar de generar un ingreso por internet Por lo que tu querido suscriptor o querido suscriptora Si tu estás pensando en entrar en un negocio por internet de inversión Y necesitas hacer red, necesitas promocionarlo para verle el queso a la tostada Como quien dice Yo te aconsejo que no vayas a entrar en un negocio donde la mínima inversión sea muy elevada Ya que como bien saben estamos en una crisis Y las personas no van a disponer de hacer una inversión sumamente elevada Porque saben muy bien que deben de guardar dinero para subsistir Mientras esté parado lo que es prácticamente todo el planeta Porque si no me equivoco la mayoría de los países está en actual cuarentena Y si no me equivoco, si mis cálculos no me fallan Lo más seguro es que en cada país extiendan otra cuarentena más Y quizás hasta una tercera para terminar de exterminar lo que es esta pandemia Entonces lo que yo te quiero decir Que si tu estás pensando en entrar o has considerado alguna vez en un negocio de inversión Pues esta es la mejor oportunidad Ya que vas a tener muchos posibles prospectos desesperados Por generar un ingreso por internet Ya que como bien saben sería como que la alternativa Entonces yo te aconsejo que tú entres en un negocio de baja inversión Pero donde puedas obtener muchos pero muchos resultados En este momento yo no te voy a nombrar a ti ningún tipo de negocio Para que no pienses que es que te quiero enganchar a alguna afiliación En alguna de mis plataformas en las que yo estoy activo Para nada Pero simplemente te estoy dando este consejo Que si tú estás pensando o has pensado en invertir en un negocio por internet Donde debes hacer rec Donde debes promocionar el negocio a más personas Para verle bien bien el queso a la tostada Este sería la mejor oportunidad A pesar de que estos números en realidad a mi no me dan mucha alegría Pero hablando del tema de lo que es ganar dinero por internet Es como quien dice donde hay una crisis En este momento también hay una oportunidad de negocio Y como bien te dije no estés con esa negatividad De que tú no vas a poder obtener resultados Que los que obtienen resultados son los youtubers y tal Porque es completamente falso Yo fíjate que tengo un canal con 6.000 Casi 7.000 suscriptores Y para serles franco No manejo una red grande de inversores por así decirles Y los pocos inversores que tengo como red No han salido de este canal Para que no se desmotiven Si ustedes piensan que no van a generar resultados Porque no van a estar atrayendo a nadie Ninguna persona va a entrar a su plataforma con su link Ninguna persona va a comprar lo que es su producto Si ustedes van a empezar con esa negatividad Pues quítenla hacia un lado Y den el paso adelante Que a mi parecer este es el momento Para que muchas personas entiendan Que ganar dinero por internet es totalmente real Y en este momento muchos se darán cuenta De que esto siempre ha sido real Claro está que hay plataformas de inversión que estafan Claro está que hay plataformas Donde si son una estafa Y esto hace que perjudique lo que es la reputación Pero si tú vas a estar con esa negatividad todo el tiempo No vas a avanzar Aparte que acá en el internet hay un potencial enorme Y si tú ya tienes tiempo trabajando en esto Sabrás que no estoy mintiendo Entonces bueno nada amigos Espero te sirva este video como un buen consejo Como motivacional A empezar a desarrollar un negocio real Un negocio de inversión Donde no hay gamperos Porque como bien saben Por lo menos acá en mi canal Yo les he planteado bastantes airdrops Bastantes plataformas para ganar dinero sin invertir Pero como bien saben Por ejemplo los airdrops Siempre tenemos la duda De que si va a pagar De que si no va a pagar De que cuánto valdrá la moneda Si valdrá lo que en realidad dicen Y al igual como están las plataformas Donde tienes que trabajar mucho Para apenas hacer un par de dólares en el día Y esto te lo digo porque me ha pasado He trabajado plataformas durante casi todo un día Y al final solamente puedo obtener hasta 3 dólares Me pasaba antes para serles sinceros Pero hoy en día no me dedico a ese tipo de plataformas Claro está que lo que son las oportunidades gratuitas Que de verdad merecen trabajarlas Uno le pone todo el esfuerzo Todas las ganas Porque hay que aprovecharlas Pero de momento de que no haya Por lo menos en esta situación Donde todas las personas necesitan subsistir Lo más probable es que acudan A este mundo del internet Y como te he dicho hace un momento Esta es la mejor oportunidad Da ese paso adelante No empieces con tu negatividad Para que tú veas que vas a poder obtener resultados Yo en la descripción Te voy a dejar lo que es un link Para que tú puedas acceder a lo que es Un curso gratuito Donde tú vas a aprender A cómo tú vas a promocionar Algún tipo de producto Algún tipo de negocio De manera muy sencilla De manera orgánica Y no necesitas invertir En ninguna herramienta Claro está que esta es una manera Gratuita y orgánica De tu poder hacer tráfico De tu poder hacer seguimiento De tu poder capturar a tus prospectos Para que le hagas el seguimiento Y como te dije Es una manera gratuita De hacerlo En ti está dar el paso Como te dije Busca un negocio De baja inversión Donde Le des la facilidad Y la facilidad A las personas No creyentes De entrar con una mínima inversión Y de que ellos también Puedan obtener resultados Para que así Puedan capitalizarse juntos Y puedan avanzar A un negocio De mayor inversión Sobre todo Con la comunidad O equipo Que tú vayas a crear En el modelo de negocio Que tú vayas a desarrollar Como te dije En la descripción Te voy a dejar un curso Completamente gratuito Para que lo puedas observar Y puedas aprender Cómo puedes hacer tráfico Cómo puedes hacer seguimiento De forma gratuita Sin invertir En una herramienta paga Claro está Que también existe Lo que es el tráfico pagado Con email marketing Con correos de seguimiento De una forma más profesional Pero para ello Si hay que hacer Un poco de inversión Por eso te digo Que te recomiendo Yo a ti Que busques un negocio No tan alto Para que le des accesibilidad A todo el público Que actualmente Está en crisis Para que así Ellos también puedan generar Un ingreso Yo te recomendaría Un negocio Para empezar De 10 a 20 Hasta 50 dólares No más de allí Por la actual crisis Que hay Y sobre todo Para que le des la accesibilidad A dichas personas No creyentes A que entren a este mundo De ganar dinero por internet Y se vuelvan personas Y se vuelvan personas creyentes Y de esas bajas inversiones Puedan aumentar A unas plataformas De mayor alcance De mayor capitalización Y de mayor inversión Lógicamente Eso es como te decía Amigo En la descripción Te voy a dejar Lo que es Un link Con un curso gratuito Para que puedas Aprender a hacer Tráfico Seguimiento De manera gratuita De manera organic Sin tener que invertir En una herramienta De promoción Claro está Que existe Lo que es Hacer un tráfico Y un seguimiento Más profesional Pero para ello Necesitas lo que es Una herramienta De email marketing Una herramienta Para landing page Y ya ahí Tendrías que hacer Un poco de inversión Pero en este caso Como es un negocio Bastante accesible Que vas a escoger Con el curso Que yo te voy a dejar En la descripción De este video Te va a ser muy Pero muy eficaz Para que tú puedas Dar ese paso adelante En cualquier negocio O cualquier Plataforma Que tú hayas Considerado En algún momento Entrar Si tú no tienes alguna Yo lo que te puedo sugerir Es que estés pendiente Y estés atento A lo que es Este canal de YouTube Ya que Lo que es Entre hoy y mañana Te voy a estar presentando Dos plataformas Donde En la primera Simplemente tienes que Acceder con 8 dólares Y en la segunda Simplemente El mínimo Para acceder Es de 15 dólares Donde En la segunda Si tú no quieres Hacer rec Si tú no quieres Promocionar Igualito Puedes obtener Lo que son Ingresos pasivos Donde El mínimo Es 15 dólares Y en la primera Que el mínimo Es 8 dólares Si tú no quieres Hacer rec Puedes obtener Un poco de dinero Pero no esperes Ganancias abundantes Y la velocidad En que vas a obtener Las ganancias Va a depender De la persona Con quien entres Al negocio Pero bueno No te cuento más Si tú no tienes Ninguna plataforma En mente Lo que te puedo decir Es esto Que estés pendiente Al canal Porque muy pronto Voy a estar presentando Dos plataformas Interesantes Donde van a tener Un acceso Accesible Para todo público Ya que 8 dólares Yo lo considero Hoy en día Bastante accesible Y 15 dólares También lo consideraría Bastante accesible Entonces bueno Amigo No te cuento más Si no lo habías visto Esta visión Vesela Empieza Toma acción Y sin más que agregar Un saludo Nos vemos En un próximo Vídeo ¡Gracias!